¡Nos cachaste! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Los salos un pasito atrás! ¡Vamos! ¡Felicidades! Porque ya eres papá y... Estás muy feliz por eso. Sí, amigo, contentísimo. La neta es que... Bien emocionado con... Con la Bendy. Este... Llegó muy bien. Este... Sacó 9.9. ¡Ay! ¡Aplicada! Sí, lo que no... Lo que nunca sacó... Lo que nunca sacó su papá. Pero sí, no, bien emocionados, contentos, agradecidos con la vida y... Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Papá feliz. Oye, ayer mis compañeros platicaban contigo y tú les decías... Es que me están diciendo que se parece a mi papá, que se parece a Paco. Pues... Pues si se parece a mí, se parece a mi papá. Porque bueno, pues sí. Este... Sí, salió con cloncita Victoria y... ¿Qué te puedo decir? Era agradecido con los doctores también. Porque se rifaron con Joely y que... O sea... ¡Wow! En serio que es... Es de admirarse... Nada más hasta que lo vives. Como lo pasan las mujeres en el embarazo. Está muy romantizado, pero la neta es que... Pues sí, se sufre mucho y... Y uno que como que intenta ayudar, pero... Pues te ves medio güey, ¿no? Porque la neta... Pues ¿qué puedes hacer? Nada más el apoyo moral. ¿No te da el símbolo de la impresión? No, no, no. Porque no me da miedo la sangre y nada. Nada más... Sí estaba nerviosito. Sí te digo, estaba así grabando y... Pero... Pero bien, bien... ¿Por qué vino a cambiar? ¿Cuándo la viste nacer? ¿Y qué vino a cambiar en ti en estos momentos de ahora? Pues el sentimiento, pues es este... Primero... A ver... Uno crea muchas expectativas, pero... Yo soy mente fría y... Hasta que... No diga el doctor, todo salió bien. Es que todo salió bien, ¿no? Porque... No sé, o sea, te pasan mil cosas por la mente. Gracias a Dios, pues sí, salió bien. Y el sentimiento, pues es que te vas enamorando poco a poco de los hijos, ¿no? Este... Como que lo empiezas a analizar y... Y dices, ah caray, ¿qué hice? Oye, ¿tú ya le pusiste enanas como José Eduardo Derbez a su pequeña teta? Pues mira, ahorita las abuelas se están rifando. Este... Porque mi suegra vive en Nueva York. Entonces, cuando se vaya, ya este... Voy a llamar a la enfermera para que ayude a Yoeli. Pero también mi mamá está rifándose todos los días. Entonces sí, mucho apoyo. De toda la familia, de todos ustedes también. Muchas gracias por preguntar. Y estamos súper emocionados. Nació con mucho... Con mucha luz, este... Victoria. Oye, Paul, pero tener una nana es un apoyo extra, ¿no? Porque lo están criticando justo a José Eduardo. Porque dicen que es un irresponsable. Que solo mejor otras personas cuidan a su bebé que él. ¿No solo es una ayuda? No, 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 es una ayuda porque nadie nace... Bueno, nadie, perdón. Nadie crece con instrucciones, saliendo a cuidar a su bebé. La neta es que hoy nos damos cuenta de tantas cosas, este, Yoeli y yo, que nos tienen que explicar, ¿no? Oye, esto se hace así, esto se hace así. Entonces, bueno, ahorita las suegras se están rifando. Pero pues sí, este... Para tener mayor cuidado, ahora sí que al baby, pues hay que juntarse con las... Oye, ¿vas a cambiar pañales, Paul, o no? Ya, ya cambió pañales, ya, ya, ya. Sí, una caquita muy viscosita. O sea, vale, está bien. Sí, fíjate que yo... No es que sea muy parco, pero... Yoeli como que muy sutil en quitar la ropa y todo. Y no, 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 a ver, esto se hace así. Ya como doctor cuando sacan el niño, ¿no? Que lo sacaran así. No, sí, 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 este... No, esto sí, así que al grano, ¿no? Y a dar solución siempre. Siempre es uno lo que se dedica es a dar solución en todo momento. Oye, Paul, ya se acerca el final de la Casa de los Famosos. ¿Estás listo para el encuentro con Mario Cáceres? ¿Algo? Mira, ya se acerca el final, este... No he cobrado. He sido muy mencionado en su casa. No he cobrado nada. Entonces, este... Eso me tiene más preocupado todavía. Porque, pues, me tenía que darle ahí. Aunque sea la mitad de lo que cobré. No, pero estoy... Estoy bien, mira. Estoy... Estoy contento porque... La gente que... Que hizo bien en la casa, que la trabajó y... Que es el... Los de Mar. ¿A qué? Pues, este... Pues, hicieron bien, la neta. O sea... No nada más es Arad, es también Mario, es este... Gala, Brigitte, Karime. Hicieron un gran equipo y... La neta, felicidades a todos ellos. Oye, Karime finalista, ¿quién te gustaría que ganara la casa? Es que lo han hecho bien todo el equipo. No sé. No sé. No sé, sería un volado, eh. No sé. A veces digo, Gala, Karime, Brigitte, este... También Arad. Mario también. O sea... No sé. Sería un volado. O sea, ¿así le apostarías a Mario? Sí, claro. Sí, lo han hecho bien, ¿no? Lo han jugado bien. Además, ha mostrado ese lado humano, por ejemplo, al defender a las chicas, ¿no? ¿Cómo fue en su momento en esa gana? Pues, es que eso es lo importante. O sea... Es un juego muy difícil. Es un juego que... Te saca lo mejor o lo peor de ti. Es un volado. Porque puedes entrar muy amado y sales odiado. O sales odiado y terminas amado. Entonces, eh... Pues, es eso. Arad y también Mario. O sea, se han... Han dedicado también a cuidar a las tres niñas en la casa, ¿no? Y eso... Pues, es esa agradecación. Claro. Felicidades, Juan. Muchas gracias. Gracias. Con los puros, ¿eh? O la birria, el plato de chilea. Son chocolates. Chocolates. Ay. Les voy a traer chocolates y, este... Y usted, pañales, por favor. Ay. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.